Gracias. 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 utesland Lo pongo así, solo como un punto de vista. Y no me creo que no se siente, señor Potiá. ¡Eso es lo que me pongo! Yo quiero agradecer a Ana por la prójese, quiero agradecer a la edición, y quiero que es una gran hipódezión en estos difíciles, el recorrido de una edición de una edición. Es un gran, un reconocimiento, un reconocimiento y con el deseo de ser un buen camino que hemos iniciado. Gracias por la presentación, te dije, solo un escrito, porque los 200 años de la Iglesia de la Iglesia de los años de los años, y creo que aquí va a ser la edad y la edad. ¿Qué es el libro? 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 ¿Qué? 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 Y para que se acuerda de la Iglesia, el cambio 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 de la Iglesia. ¿Qué es el Estado de la República? que la España se genera el democrático, y por eso tenemos que ser conocidos y el Sintagma, y las democráticas, hasta que las típicas, las fiestas, sin que haya generado un capitalismo en la España. Tenemos una propiedad, como le digo, de la democrática, del democrático y del político, de la democrática en la relación con el capitalismo. aquí viene aquí aquí viene un libro sin ninguno sin ninguno que me decimos que se sienta un problema muy muy importante es el problema ¿qué es el problema es lo que hay en el visto el mediano y ¿qué es el mundo es el más clave miθolabico no es lo que hay que hay en el mundo ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿qué es lo que hay que haya que hay en el mundo y no es ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? Lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? con el grado de la Baja y por eso, para no no se me hagan de la Baja de la Baja se hace la Baja de la Baja y la Baja se llama la Baja porque la Baja es Las artesan más antiguosidad del Estado, No lo hacen para nosotros, lo hacen en contra. En la Galea, para que tengan la autotérea. Pero, lo hacen, se nos acompañan, y nos acompañan, por eso tenemos una gran paráidrola con la pensión y la creación del género y la creación del género. Y se refiere, en la sección, la creación de la ciencia. Y ahora, con la creación de la ciencia, y el tema de la ciencia, y los helenos, que no tienen que creer, y es un capitalismo que es un capitalismo, que es un capitalismo que escribieron en la historia, en el que no es muy grande. Y, por supuesto, en este tipo de refuerzo que se pierden con ellos, en este tipo de cambianismo, en esta situación de que se comienzan a la vida de nuevo, hacen una nueva vida, hacen una nueva vida, hacen una nueva vida, y es la obra de la legación, y es una obra de la lengua de la legión. Son una obra de la legión, son, son, y son, y son, y son, son, y son, de la finalización de las leyes de la repetición y para la vida, los que se han hecho, la Сейчасguiando en paz y mixto. Ojalá entonces la espada es una actividad democrática, inyección de la creación de una actividad nacional. una actividad humana, que bajan a la política y la cifra comunica. y aquí en España, una tercera antífase es que en España se puede darse a la edición, es que en España se puede darse la ciencia y con la ayuda de los países y con la lefeta, y con la la ayuda de los países, y con el diálogo de la edición, una edición, una edición, una edición para un país y una política, una escena con la nación pero no es una escena, una escena, una escena, una escena Cada vez que llegaron a la Alemania, como se afirmaba, se produjeron sus problemas. La caída de la Seçalía se apanéferió el problema de la cifra, que había logrado antes de la cifra, y la eliminación, voy a decir la palabra, del político. El político de la cifra, la cultura de la cifra de la cifra, de la cifra, de la cifra, de la cifra. El político de la cifra, que se afirmaba, y creo que la cifra es una cifra, y el libro de la cifra, con el modo que le envía a la cifra, que no es sólo una de la cifra, sino una de la cifra, sino una de la cifra. No es simplemente la cifra, que no es una cifra, que no es igual que la cifra, como se lo que le grabamos, con el tronco de los filoeletrón, que se enfocan con el cifra, con el batismo, con la enciclopedia, etc. No es una de la enciclopedia de la escena. Si, si se le dice que los escuelos, se le dice que los escuelos, se le preguntan aquí, se le preguntan a la mía, se le preguntan a la mía, se le preguntan a la mía, los hombres que se le preguntaron como el Aristoteles, que alguien que era un poco más, que eran los ideos, y que era un gran tipo de agroesía, grandes guastas, no eran más grandes, y leían que la gente no era. Y a un otro paréntesis, y una gran pregunta, que hay muchas preguntas que sepan que sepan que si la gente es una parte de los ancianos de los cristianos, o no, y si lo damos, y si lo damos con el DNA de Platón, con la relación entre el candidato y cada vez más. El problema, pero, pero también se estábamos y ahora, leyendo esto que elilelismo se dice la obligación de hacer la obligación de la ayuda a la España y el acceso a la Alemania y el poder de la Alemania, que yo lo entiendo, tiene un aspecto y hoy, y me permiso hacer una crítica en la investigación de los estudios de suficiencia, sobre el ex-Europaismo. Por ejemplo, si escucha que la Europa tiene que ex-Europa, se supone que hay una Europa como un hipocímeno, y nosotros tenemos que tener un hipocímeno, y nosotros tenemos que tener un hipocímeno en este hipocímeno, mientras que mi opinión es que la Europa, es un hipocímeno, que es la historia de la Europa, que es un hipocímeno, que es un hijo que es muy hermoso, que es un hipocímeno, y, con el ex-Europaismo. Era un antirracistico, era un hipocímeno. Era un hipocímeno. Era un hipocímeno, e, de esto, era un hipocímeno, que, ¿eh, su relacionamiento a nuestro? Esa es un hipocímeno. Es un hipocímeno, ¿qué es un hipocímeno? No hay algo extra en nosotros. Y esto que no se sienta, los hipocímenos del ejército, era que su relacionamiento el mundo, del mundo, del capitalismo que se voló, del Estado, del economismo y del mundo, y la que se trata de la Iglesia, la que se trata de la Iglesia, la que se trata de la Iglesia, la Iglesia. Así que la Iglesia se transforma las ideologías de Europa. No era solo el adicante de los ideologías, sino que se transforma, con un buen caso, la Iglesia, la Iglesia. Especialmente, es un artista de Gráfico y de Friarismo en Europa. El Elegio es posible que se transforme un claro para la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia? Con elatterralle que no indica con la interacción, y también, se presenta casi a la Iglesia, lo cual es momento para que los se trata de los comunistas. Los amigos y los que se trata de las ciflas de los comunistas, los negocios, ¿cierenciados%? Las clas de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.